La Policía Nacional en esta Dirección Regional La Vega informa que como resultado de denuncia presentada en fecha 10-12-2023, los agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones en tiempos récords capturaron a un individuo que se presentó en la madrugada al Consorcio de Banca OIM ubicado en la avenida Pedro Arrivera, abrió una de las ventanas aprovechando la nocturnidad y con un palo, una vara, arrastró hacia él una caja conteniendo la cantidad de 277 mil pesos, lo cual logró sacarle el lugar y llevarse consigo. Es por esto que en tiempos récords los agentes del DICRIN ejecutaron la orden de arresto y localizaron a este individuo tratándose del nombrado Germán Rafael Rodríguez Cava, a quien se le ocupó en uno de sus bolsillos la cantidad de 40 mil 500 pesos. Posteriormente y en el proceso de investigación se logró mediante entrega voluntaria recuperar la suma de 150 mil para un total de 190 mil 500 pesos recuperado. La Policía Nacional en esta Ciudad de La Vega continúa profundizando las investigaciones con relación a este hecho, mientras que el individuo permanece bajo custodia policial para ser puesto a disposición del Ministerio Público.